Si yo sé que me querés, si yo sé que me adorás y si no me lo decís es porque no te animás porque siempre que te miro con los ojos vos me hablas y crees que con suspiro todo se puede arreglar Una vez me enamoré y por tener corta edad me quedé con mi cariño para otra oportunidad Es mejor que te decidas, no esperes ni un rato más que los cortos en la vida siempre se quedan atrás Dímelo al oído tan solo a mí que nadie se entere lo que me quieres decir Dímelo al oído tan solo a mí que guardaré el secreto, lo juro por ti ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!